Extraño las drogas, pero te extraño más a ti Tus ojos brillantes como cristales de molín Me siento vacío si no te tengo aquí Cuando dije que te amaba, sabes que no mentí Tejé el jarabe y las pastillas, nada mata el dolor si tú no estás No te gustaban las drogas, pero sí las fiestas Sabes que somos personas opuestas Tus ojos azules me hacen delirar Nena de nosotros no paro de pensar Cuando ponía The Weekend empezabas a bailar Los recuerdos de tu cuerpo no los quiero olvidar No, no La moli ya no sirve Ya no quiero sani ni jarabe Sabes que por ti estoy grave Te quiero aquí otra vez La moli ya no sirve Ya no quiero sani ni jarabe Sabes que por ti estoy grave Te quiero aquí otra vez Extraño las drogas, pero te extraño más a ti Los ojos brillantes como cristales de molín Me siento vacío si no te tengo aquí Cuando dije que te amaba Sabes que no mentí Sabes que no mentí Extraño las drogas, pero te extraño más a ti Tus ojos brillantes como cristales de molín Me siento vacío si no te tengo aquí Cuando dije que te amaba Sabes que no mentí Sabes que no mentí